Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y en este caso os traigo las localizaciones de algunas de las mejores armas del juego Que no pueden faltar en nuestro repertorio Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Bueno gente, este vídeo lo quiero hacer un poco para complementar ese que ya subí de las garras mantis Así que en este caso vamos a buscar armas para todos los gustos y todos los estilos del juego Se tratan tanto de un nuevo arma de Cyber War legendaria como de un arma principal legendaria Así como de una pistola Evidentemente no son las únicas armas que podemos desbloquear en el juego Es más, hay montones de armas buenísimas Que a medida que vamos completando misiones principales, secundarias e incluso encargos iremos desbloqueando Pero lo curioso de estas armas es que no necesitamos hacer de ninguna misión gente Simplemente se trata de como vimos en el vídeo de las garras mantis Es viajar a las localizaciones y recoger las armas y podremos empezar a utilizarlas Que por cierto, aprovecho para decir que si alguno no conoce el vídeo que estoy comentando de las garras mantis Es una de mis armas favoritas del juego, legendaria, muy recomendable Lo podéis encontrar también en el canal Y una vez hecha ya la breve introducción, vamos a por esas localizaciones Vale gente, para la primera de las armas en el día de hoy tendremos que ir al distrito de Watson Vale, que incluso los más novatos que llevéis poquito tiempo de juego conoceréis Y en concreto tenemos que movernos a la zona de Kabuki, vale, que es este trocito de aquí Evidentemente, si tenemos los puntos de viaje aquí cercanos, que este sería el más cercano gente Vamos a venir rápido Si no, una forma bastante sencilla de llegar, vale Os dejo el mapa para que lo veáis bastante bien Es en esta zona que está llena de las autopistas que pasan por encima del agua La forma más rápida de llegar desde mi punto de vista sería marcar este punto médico De acuerdo, marcaríamos este punto médico Que si os dais cuenta está justo en el centro de Kabuki Y cuando llegaríamos se vería tal que así, vale En lugar de entrar aquí dentro lo que tenemos que hacer es rodear este edificio Y venir al callejón trasero Llegados a este punto gente, abriríamos el almacén y no tiene pérdida Aquí encontramos el monocable, vale Otro de los Cyber Wars legendarios, también guapísimo Como podéis ver tiene un daño bastante elevado Tiene daño físico, velocidad de ataque y probabilidad de sangrado Además se carga si lo llevamos equipado pero no lo utilizamos en combate Y los ataques cargados inflingen daño adicional Combina muy bien con toda esta especialización de sigilo y hackeo Para la siguiente arma legendaria gente Tendremos que venir al distrito de Santo Domingo, vale Aquí abajo y en concreto estaríamos entre la limitación entre Arroyo y Rancho Coronado, vale Es un punto que los que hayáis avanzado más en la historia conoceréis Ya que aquí desbloqueamos el polígono industrial Arasaka Donde una de las misiones nos va a llevar junto a Takemura Para aquellos que ya tengáis desbloqueado este punto de viaje Simplemente venir aquí y luego es muy sencillo Para aquellos que no gente, ya sabéis que tenéis que venir hasta esta zona del mapa Y justo aquí en todo el medio, vale, acercarse Hago zoom para que se vea bien, de acuerdo Llegaríamos a esto que son las instalaciones de Arasaka Y ya bueno de paso desbloqueamos el punto de viaje Una vez que estamos aquí, vale gente Tanto hayamos venido caminando en vehículo o viajando Lo que tenemos que hacer es adentrarnos en las instalaciones Simplemente tendríamos que entrar en las instalaciones, vale Tengamos en cuenta que es zona hostil Pero no es necesario que nos detengamos a matar a todos los enemigos Y continuaríamos caminando hasta llegar a uno de los contenedores Al final, concretamente el que veremos que se encuentra abierto En el cual tenemos que desarmar una mina Hostia puta, os la podéis comer con el pecho Como he hecho yo también, sin necesidad de desarmarla Bueno, tres puntos requiere, vale La puede desarmar todo el mundo Ya que es la estadística inicial del personaje Todo el que no sea tan patoso como yo, por favor no lo piséis con el pie Y justo aquí al doblar a mano izquierda Tenemos el prototipo Singen Mark V, vale Esta zona la descubrí porque justo estuve aquí en el directo de ayer Y la verdad que se trata de un arma inteligente Aunque pueda parecer que tiene muy poco DPS Se hace muy sencillo matar con ella Ya que tiene el apuntar automático Y cuatro huecos para modificaciones, gente Muy útil Además, muy interesante como dice la descripción El aspecto de que las balas pueden perseguir hasta tres objetivos Por lo tanto, nos podemos cargar a enemigos múltiples al mismo tiempo Para la última de las armas del vídeo de hoy, gente Si os dais cuenta, pues queda bastante cerca de donde acabamos de estar Esto sería el distrito Santo Domingo Y justo estamos en la parte fronteriza con el distrito de Hegud, vale Pero dentro del distrito de Hegud Una forma muy sencilla de llegar aquí Pues sobre todo para aquellos que no tengáis el punto de viaje Porque con el punto del viaje, como os dais cuenta, estamos al lado Sería marcar este curro secundario de aquí, vale Marcaríamos este curro secundario Y nos va a llevar directamente al punto exacto Donde tenemos que recoger el último arma Si os dais cuenta, venimos por la calle principal Hasta llegados a este punto Donde saltaríamos Y aquí encontramos el cadáver, vale Del curro y el arma justo al lado Se trata de un arma inteligente Efectivamente, una pistola que tiene una IA incorporada Y deciros que no os quiero hacer spoiler Porque los diálogos de verdad es que no tienen desperdicio Gente, se ha convertido en una de mis armas favoritas del juego Estas serían todas las armas del día de hoy, gente Si os dais cuenta, para todos los tipos de juego Complementan muy bien a las garras mantis Ya que se trataba de un arma melee para ir a saco En este caso tenemos el monocable Que también es un arma de distancias cortas Pero para nada de ir a saco Ya que cuanto más spamemos sus ataques Menos efectiva va a ser Así que muy interesante Para aquellos que queréis perfeccionar las habilidades de sigilo Y luego tenemos dos armas de media y larga distancia En este caso armas inteligentes Muy buenas con ese localizar enemigos de forma automática Y Skippy, gente, no voy a decir nada, vale Pero por favor, utilizadla y ya veréis Es que no tiene desperdicio este arma Espero como siempre que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada Relacionado con Cyberpunk 2077 Si todavía no estáis suscritos, gente Y por supuesto, como siempre Espero vuestros comentarios Aquí abajo en la cajita Cuál ha sido vuestra favorita de estas armas Si habéis tenido algún problema para conseguirlas O por el contrario las habéis localizado fácilmente Así como cualquier otra petición y sugerencia Que queréis dejarme Ya sabéis que podéis seguirme a través de mi Twitter Arroba YugoGames con tres y Así como en mis directos de Twitch Yugo con tres y griegas Barra BajaTV Dicho todo esto, me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Pam, pam, bidam, pam, pam, bidam, pam Gracias por ver el video